... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos comenzando una nueva temporada por el Garage TV del equipo Torque. En este caso estamos en el circuito de la Isla Jordán. El programa de hoy va a ser interamente dedicado al karting. Las dos agrupaciones más importantes de la zona, como es el Pro Kart, que corre habitualmente en asfalto, y como es también el karting con caja de la Federación Regional 11, que corre habitualmente sobre tierra, se han juntado para realizar estas primeras competencias sobre asfalto. Y el kartódromo de Isla Jordán en Cipolletti fue uno de los escenarios elegidos, teniendo en cuenta también la reinauguración del mismo. Así que el programa de hoy está íntegramente dedicado a este show automovilístico relacionado con el karting, con más de 120 máquinas en pista. Una jornada que comenzó el día sábado temprano, que el día domingo ya a partir de la hora 9 había competencias. Terminó pasadas las 18, no se paró en ningún momento. Esto producto de la cantidad de categorías presentes en este gran espectáculo. Queremos agradecer, obviamente, antes de comenzar el programa, a todo el equipo del Garage TV, a Ignacio, a Martín, a Ana, a Marcelo, bueno, a todos que nos han dado la oportunidad de realizar nuestra décima temporada ya en televisión y arrancando desde acá, desde la provincia de Río Negro, desde la provincia también de Neuquén, para todo el país. Arrancamos Torque de esta manera. ¡Tracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera competencia que vamos a disfrutar en este programa tiene que ver con la divisional escuelita, que en este caso, y en buena acertada decisión, juntaron a la escuelita del ProCard, o del APPK, como se denomina ahora, y también la escuelita del Karting con Caja. Ambas divisionales estuvieron participando, con los más chiquititos, que en algunos casos llama mucho la atención, porque son muy bajitos, y están haciendo sus primeras competencias, como para irse metiendo un poco en el tema de lo que son las carreras, y algo acertado, por ejemplo, es premiar, con el mismo trofeo, a todos los participantes de esta competencia. Por el lado del ProCard, tenemos que nombrar a Tiziano Tortoriello, de Cipolletti, a Manuela Riquelme, de Neuquén, a Rubens Huerbach, de Neuquén también, a Hugo Huerbach, de la misma ciudad, Keila Garrido, también de Neuquén, a Federico Sororzano, que es de Antacos, una localidad de Hermosa, del norte neuquino, a Joaquín Rattaro, de San Martín de los Andes, y también a Clara Jara, que tuvo una carrera interesante en esta participación de lo que fue la divisional escuelita. Acá vemos la pelea por la punta entre Tiziano y Joaquín, y quien sale favorecida es Clara, que venía una tercera y expectante colocación, esperando a ver qué pasaba con los punteros, y tomó la punta, y a partir de ahí hizo una inteligente competencia, aunque fue sobrepasada sobre el final de la misma. Los últimos tramos ya de lo que fue la escuelita, la remontada de Tiziano Tortoriello, quien recibió la bandera a cuadros por primera vez, Clara realmente anduvo muy bien, y la verdad es que todos los chiquititos lo disfrutaron a esta presentación de la escuelita del ProCard y también del Karting Boca. Ahora rápidamente ingresamos a la competencia final de la categoría 150 centímetros cúbicos junior de la agrupación Karting con Caja. Acá vemos cómo están los chiquitos también haciendo su primera experiencia, ya compitiendo de manera reglamentaria, con esta motorización, que ha sido una motorización adaptada por todas las agrupaciones del Karting del país, que ha dado un gran fruto, como es la 150 Kayak, con motor estándar, transmisión estándar, y de esta manera se han bajado mucho los costos. Adrián Carriles, de Roca, Valentín García, también de la misma ciudad, Joaquín Moyano, de Cenillosa, Gonzalo Morón, de Neuquén, Gastón Orellana, de Villa Regina, Ignacio Rizo, de Neuquén, Florencia Contreras, también de Neuquén, Nicolás Gallego, de Allén, Emiliano Moreno Copa, de Neuquén, Altana González, de Cipolletti, Lautaro López, de San Antonio Oeste, y Ezequiel Dixic fueron los protagonistas de esta competencia que fue ganada por Ignacio Rizo en una carrera realmente interesante. Y siguiendo con la siguiente categoría, nos metemos en la Divisional Junior, pero en este caso del Pro Kart, otra de las categorías interesantes, porque son chicos que están aprendiendo, de 10, 11, 12 años, y entre ellos estuvieron participando Juan Manuel Pato, de Bariloche, Facundo Rattaro, de San Martín de los Andes, Mateo Amartino, de Cipolletti, Bruno Muñoz, también de Cipolletti, Valentín Jara, de Neuquén, Emiliano Lorman, de Cipolletti, Franco Tarola, de Plotier, de la misma localidad, Leandro Saez, Jerónimo Jañás, de Neuquén, Maximiliano Naim, también de Neuquén, lo mismo que Franco Cerezo, los pilotos que largaron en la categoría Junior, del Pro Kart o de la APK, que acá vemos cómo están transitando y desarrollando su carrera, una competencia interesante, en la que vemos a los chicos cómo van avanzando y por supuesto cómo están creciendo en lo que es el karting. Facundo Rattaro está en la punta, acá vemos un roce que se ve involucrado la máquina de Leandro Saez con un trompo. después de a poco Leandro fue retomando la marcha, pudo continuar en la competencia, una competencia interesante que vimos de esta divisional que tuvo a varias máquinas presentes en esta competencia final. Como decíamos en la apertura, arrancó a las 9 de la mañana el domingo, eran las 6 de la tarde y todavía seguían largando máquinas, lo que fue un festival tuerca, realmente muy pero muy bueno. En este caso las felicitaciones a los organizadores, a la gente del Pro Kart, a la gente también del karting con caja, que lograron remontar este kartódromo que estaba prácticamente abandonado y pudieron hacer algo muy interesante. Con el 4 va hacia el triunfo Mateo Amartino. Otra de las categorías que se presentó en este caso del Pro Kart es la Pre Junior, con pocas máquinas en este caso, pero estos son los futuros pilotos de la Junior y está interesante que esté esta categoría intermedia. Agustín Torrado, de Bariloche, Juan Bonoris, de Cipolletti, Valentín Lambre, de Neuquén, Angelo Valesi, de Cipolletti y Franco Zancó son los protagonistas de esta presentación de la categoría Pre Junior en esta final que se realizó en la isla Jordán de Cipolletti que, bueno, es el momento para ir diciendo que el próximo fin de semana del 22 tendrá lugar en este mismo escenario la presentación del Pro Kart y del karting con caja de la Federación 11. Larga una de las categorías con más pilotos en este caso es la 150 Kayak del Grupo A Habían tantos pilotos que tuvieron que hacer el Grupo A y el Grupo B con los más rápidos en este acá lo vemos a Sami Mendaña el piloto de la Fórmula 4 que está liderando el pelotón seguido por Penici de cerca como en casi toda la competencia haciendo una gran carrera en esta presentación de la categoría 150 centímetros cúbicos cuatro tiempos al límite iba Sami Mendaña presionado en este caso en la punta de la competencia en este caso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!